¡Suscríbete al canal! 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 fanáticos y todo tenía con un solo tema, me quedé asombrado, la gente cantando por Marín me la toca, tú sabes la gente vuelta loca, y nada me encantó el Chacal, muy buen amigo, es una suerte que sea muy buen amigo mío, además es una excelente persona, un excelente artista, y todo surgió precisamente de una manera muy loca ese tema. Sí, menos mal que todo surgió de una manera loca, porque sabes que las personas automáticamente que vengan a un artista, ya empiezan como que a rumorar, y se corrió la bola en La Habana de que tú eras la mujer del Chacal, por escenas que tenías miedo muy fuertes, que exactamente la gente decía, bueno, si eres una mujer porque hacen unas escenas muy fuertes, su mujer es la única que puede hacer, es real de que tú eras esposa del Chacal, no, 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 para nada, para nada, no, 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 quiero aclarar eso, somos muy buenos amigos, pero no para nada, le tengo muchísimo cariño a mí también, somos locos, somos el loco y nadie no las toca. Nuevas producciones de, a ver, nuevas producciones de Dilaura. Eh, bueno, tengo muchas, eh, ya tengo en la calle, tengo una con el Micha, titulada Miénteme, eh, otra titulada Que te preocupa, soy yo en solitario, eh, tengo nuevos por lanzar, eh, uno con Divan, eh, titulado Pensando en ti, otro con Señorita Diana, que lo grabé recientemente, en la oficina secreta, titulado Noto Misiones, tengo dos temas con el Tiger, que a uno tiene ya un, ya le tengo unos 8 videos, titulado Alnesia, y otro que acabamos de grabar recientemente, eh, Trap, género Trap, me encantó, me encantó, de hecho, sí, y viene fuerte, viene muy fuerte. ¿Qué le pasa a Lady Laura cuando van los bares en la noche? ¿Por qué? La cámara de Miábana TV, aunque muchos televidentes piensen que no, se encuentra madrugada por madrugada en la calle. Y hemos visto a Lady Laura en conciertos de Bill & Dan, en el Cabri, en Minitubio, en Sangrilar, en Bar Imperio, que es donde estamos hoy grabando también, cómo se la arregla Lady Laura para enfrentarse a este mundo de parándulas, sabiendo que es una artista que está pisando en el escenario en Cuba. Bueno, es muy fuerte, es muy fuerte. Es un sacrificio que yo hago al salir a los conciertos, divertirme, de vez en cuando tomar un poquito de más, ¿por qué no? No, es tan complicado, es tan complicado. Lo llevo bien, se me da bien. ¿A ti qué te preocupa? ¿No? ¿Puedes que te ayudas? A mí no me preocupa realmente nada. Me preocupa tener, llevar una buena vida, llevar una relación que he hecho a lo mismo no tengo, tenerlo todo organizado, que nada, lo tengo organizado. Chicos de la farándula, Lady Laura en estos momentos está buscando un novio. Estoy abierta a propuestas. Estoy abierta a propuestas. Voy a hacer casting, flor, atenta. Así que todos los que quieran, por favor, todos los que quieran, llamad a Enrique que es su representante. Todos los chicos, yo voy a hacer el casting de los hombres y después la ganadería personalmente. Yo te encargas, yo te encargas. Me encantan tus chaquetas, ¿sabes? ¿Te gusta? Me gusta mucho. Tengo una idea, ¿quién te la regaló? ¿Quién? 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 ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? La Laura, si vas a mi Habana TV, póntela, yo me la puse. Ya usted sabe, mi Habana TV está pilando en el lugar que andamos allá por donde está Wissing. Tengo una parecida que me la regaló una chica que estuvo acá con nosotros. ¿Ah, sí? La Inés, pero el Dorado, o sea, el último año también. Ah, bueno, mira, qué bien. Parámosle atrás por todo esto, presentaciones de Lady Laura en este momento. Ahora esto es en lo que sería mi primera producción discográfica, mi primer disco. Es uno de mis propósitos este año, terminarlo y comenzar mis presentaciones a lo largo de toda la isla. Estoy loca por eso, ya sabes, hacer una gira postura de Cuba. Voy a empezar a hacer presentaciones en el Gato Tuerto, cantando boleros. Le suena un poco loco, pero ya saben, yo soy así loca y ya saben el resto. Bueno, tú te dices loca, tú te dices loca, que cantas en el Gato Tuerto no tiene nada que ver. Me gusta todo, me gusta la música bolero, me conocen otra parte de mí, así conocen otra parte. Una Lady Laura diferente que viene en este 2018. Sí. Bueno, ha sido grande para nosotros tenerte aquí en nuestro programa. Ya saben, las redes están abiertas para una nueva emisión con Lady Laura y Mi Habana TV. ¡Fala! Si quieres pasar un excelente rato, si quieres comer una comida excelente, no dudes. Este es un lugar ideal para ello. Estamos en 25 y 36 en Playa, aquí en el bar-restaurante La Nota. Un lugar exquisito para pensar un rato menos en pareja, con amistades, en familia. Pero no te olvides, si tienes un chance en algún momento, llegarte por aquí. 25 y 36 en Playa. Producciones Casasos. Dicen que somos los más rápidos. Dicen que somos los mejores. Dicen que somos económicos. No se deje llevar por lo que dicen. Así, compruébalo usted mismo. Casasos. La publicidad que necesita. No pienses que te extraño, que no te puedo sacar de mi cabeza. Y te cuento que el videoclip de La Protagonista, esta colaboración de Jacob Forever junto al puertorriqueño Víctor Manuel, ya está disponible. Mi Habana TV estuvo por ahí esos días de grabación. Y gracias a Freddy Luz, nuestro amigo Freddy Vance, pues le mandamos un saludo desde acá, porque todavía anda por ahí desandando los mundos europeos con Jacob Forever. Le mandamos un saludo desde mi Habana TV. Gracias a Freddy y a su equipo de producción. Tenemos estas imágenes de lo que estuvo sucediendo esos días de rodaje de La Protagonista, la más reciente colaboración de Jacob Forever junto al salsero Víctor Manuel. Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti. Bueno, aquí me encuentro ya en la espera. Estamos en Cuba, un país que adoro mucho por toda su cultura y todo lo que ha aportado, lo que es mi género musical de la salsa, pero esta combinación está increíble. Todo lo que ven aquí, mi ropa, todo lo que nos vamos a poner. En este video que tengo la oportunidad de grabar con Jacob, la protagonista, que es una canción que le va a gustar, espectacular, una fusión increíble. Y de verdad que aprendiendo mucho, aprendiendo mucho de esta gente. La ha pasado súper bien. Todavía no hemos comenzado y ya lo estoy pasando súper bien. Van a disfrutar de todo lo que es la cultura y toda esa magia que da esta Habana, que es espectacular. No piensas que te amo. 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 Obviamente es la primera experiencia que yo tengo con Freddy Luntz, así que va a ser para mí algo muy lindo. He visto sus trabajos anteriormente, los que he trabajado con Jacob, que ha sido espectacular. Así que para mí la experiencia de trabajar con Freddy va a ser impresionante. Y de verdad a ver si puedo hacer algo en los mambos. No piensas que te extraño, que no te puedo sacar de mi cabeza. Va por el tema, la gente va a hacer como interacción, cantando estilo, cantando boleras. Y estoy conversando ahora mismo con Alexis de Producciones Omega para ti, definiéndolo tú que te dedicas a eso hace seis años ¿Qué es el paquete? Yo diría que somos vendedores y mayoristas de información Nene, vamos a hablar de la selección ¿Cómo es el proceso de seleccionar lo que va o no al paquete? Te lo pregunto porque muchas personas asocian y ven al paquete como sinónimo de piratería De piratería, nosotros no tenemos forma de caer en la piratería porque nosotros todo el material que usamos está totalmente gratis en internet, lo mismo que hacemos nosotros lo puedes hacer tú, lo puedes hacer cualquiera que se conecte a internet simplemente paga su tarjetita y empieza a descargar ¿Existe la censura en el paquete? Es decir, ¿qué seleccionan o qué no seleccionan? ¿Bajo qué criterio hacen esa selección a la hora de poner algo en esta plataforma? A ver, no sé el caso de los demás que realizan este trabajo Pero en el caso de Omega mayormente somos universitarios todos Ernesto es graduado del Instituto de Diseño yo soy graduado de la UCI sabemos lo que estamos haciendo sabemos la importancia que tiene lo que estamos haciendo y sabemos el daño que puede provocar si no se hace bien entonces en eso sí tratamos de que todo el contenido que salga sea lo más sano posible de todo el que trabaje con nosotros trate de hacer un trabajo teniendo en cuenta que lo van a ver desde los niños hasta los más adultos y pensando que lo van a ver desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de maízio Muchas personas durante estos años se han encargado de demonizar el paquete de alguna manera sin darse cuenta de que realmente el paquete ha cambiado la manera de que los cubanos tienen de consumir el audiovisual de consumir la cultura además ¿Para ustedes realmente qué ha significado el cambio que ha ido dando el paquete? porque el paquete también se ha ido transformando con los años es decir, en un principio comenzó prácticamente con contenido netamente internacional y con el de cruzar del tiempo hemos visto de que ese contenido nacional producido aquí en el patio ha aumentado y sigue aumentando cada día más En el caso de nosotros desde que nosotros ya nos dimos cuenta que realmente la dimensión que teníamos era impresionante hemos tratado de estimular lo que es todo de producción nacional el humor cubano la música cubana Sin duda es que el paquete se ha convertido en la mejor distribuidora que hoy por hoy tiene el país en todos los sentidos a lo mejor si se hubiera planificado nunca hubiera salido eso trabaja con un nivel de sincronización impresionante nosotros más tardar 8 o 9 de la mañana ya el contenido está en toda la isla para que eso esté a esa hora en ese lugar se arma una corredera enorme porque de 2 de la mañana a 4 de la mañana caiga llueva truene relampaguee ciclón ahí estamos nosotros bajo lluvia sol y sereno con el capitulito novela parece una bobería pero estamos ahí 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 y tú te das cuenta que al otro día todo el mundo tiene el capitulito de la novela ustedes son 3 en omega están ernesto jasmín y tú para muchos el paquete es ilegal y muchos dicen de que el paquete es ilegal o que funciona de una manera ilegal que hay cierto nivel de tolerancia en sentido gubernamental para con el paquete por eso mismo por el alcance que ha tenido encíame tu patente la traje encima la tienes ahí Darwin puedes hacer foco aquí por favor autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia ¿verdad? Alexis Rodríguez Tamayo ¿lo ves bien? vale yo quería tocar este punto por eso mismo que te decía porque muchas personas incluso he escuchado personas funcionarios a nivel institucional de que hablan de que el paquete es ilegal y no aquí está la muestra de que están patentados de que funcionan de una manera legal en todo el país ya una vez que uno se dedica a este trabajo como trabajador por cuenta propia y gusta lo que tú haces te van a venir clientes lo mismo de La Habana que de Pinal de Río y ya al tú atender clientes de otra provincia te estás convirtiendo en un proveedor mayorista de este tipo de información entonces esta es la patente que más se acerca a eso yo realmente lo que tengo que hacer es felicitarte a ti a Ernesto a Yasmin y realmente bueno a todos los que trabajan en esta matriz del paquete a todos también los que trabajan a lo largo y ancho del país para que el paquete llegue puntual con tanta disonancia ahí a cada casa de los cubanos porque sin duda que se le agradece ya lo saben Mi Habana TV se distribuye gracias a Omega si deseas adquirir algunos de los productos de Mi Habana TV esta es tu oportunidad tenemos nuestro showroom en el taller de servicios gráficos Serviprint bien se critica del hotel Habana Libre tenemos una muestra de cada uno de estos productos y si deseas adquirir alguno de ellos no dudes en contactarnos aquí tenemos nuestro correo electrónico y nuestro número de producción somos Mi Habana TV Añejos de Cuba busca a esos artistas cubanos a los consagrados artistas cubanos que han dejado una huella en nuestra cultura que han brillado en el escenario donde están que hacen de esos tenteras en Añejos de Cuba y no te cantan Aquí está el Coquito De Rito Mammoino y el Canega DJ aquí un grupo que salió aproximadamente hace 6 meses y ustedes han visto cómo ha salido a este grupo cómo la felicidad ha salido queremos agradecerles a todos los públicos de nosotros por la aceptación de nuestra vida Ay, me mató, me mató, me mató, que me mató, ay, me morí, me morí, me morí, me morí. Bueno, somos al mismo lado, somos ahí de San Mieto, ahí lo grabamos en el mismo estudio, lo que grabamos, pues se me mató. Entonces nos salió un nombre porque cada uno ya tenía su nombre, la vez, vea, buscar un nombre ahora es crear algo nuevo. Ay, han venido productores, han venido representantes, han venido personas, por qué no le ponen un nombre al grupo y le estoy diciendo que me hago porque la bendición, la bendición que nos dio Dios fue con eso. No lo pienso yo con eso ahora, no puedo hacerlo, pero es así. Para mí yo me siento que mi grupo es perfecto, yo tengo que seguir buscando. Nosotros cantamos realmente lo que hay, hay gente que nos critica, las personas de la barra, entonces eso es parte de la barra, pero es lo que nosotros vivimos, nosotros cantamos lo que hay, ahora nosotros estamos en un paso a la barra que es otro nivel y nosotros estamos haciendo letras, vamos a aceptar, eso no es más aceptar, eso no es más aceptar, eso es más comercial, más comercial porque es lo que estamos viviendo, estamos entrando en lugares que son bonitos, ¿me entiendes? Antes nosotros no sabríamos de San Miguel de la pobreza, de afitear, de folleteo, de esto, y era lo que nosotros vivimos, ¿me entiendes? Por eso la gente, nosotros a mí vivía el play de la iglesia, que leía a la gente, ¿me entiendes? Y yo tengo la crítica. Pero la música a nosotros la vía en nosotros. ¿Hombre vivo? Ahora todo el mundo te quiere, ¿entiendes? Y como me ha cambiado la vía a mí, yo me siento. La música saca de la calle mucho por eso. Ay, yo soñé que tú eras mi mujer. Ay, yo soñé que yo era tu marido. Todos de chiquiticos, nos gustó la música, y siempre estamos arriba de la música, pero estudiaron, estudiaron y nunca estudiamos, ¿no me entiendes? Yo he estudiado, pero nunca he hecho nada. Ya, ese es, nosotros, nosotros los hombres, este es Benny. Benny nunca estudió música, pero ya, ¿no me entiendes? Sí, pero sí, pero no. Aquí donde estén en el campo, pero tiene familia músico fuerte. Yo, mi familia es hombre. Y la familia es malo, porque... Porque... Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá. Ese sueño se mea realidad. Yo lo dejo con mi música, y ay, este es el fruto. Lo que la gente, mucha gente, las sociales entienden, dicen, no estudiamos, nosotros sí estudiamos, porque nosotros dejábamos en la arte y nos metíamos de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche grabando. Y se da la superación porque antes no hacíamos la música que estamos haciendo ahora, no cantábamos, y bueno. Todos esos estudios, no me entiendes, lo que es un estudio que es un pano, que yo creo que eso no, eso lo tuvo a cualquier escuela nacional aquí, de arte que no te van a enseñar lo que uno aprende en la calle. Yo odio que la única diferencia que tiene un profesional a un aficionado es un pan. Un saludo ahí a toda la gente de mi zona, ahí que están apoyados. Quiero mandarle saludos a alguien que viene con nosotros también, lo que, por cosas de la vida se acaba atrás. En corto quiero mandarle saludos al cortico, quiero mandarle saludos a Polari, a Abel22 también. Son hermanos de zona que también que están peleando, luchando por la misma cosa de lo que es el reloj. Y que sigan para adelante y a todos los estes, aficionados también de Cuba, que sigan para adelante luchando. Y fue lo que hay que tener fe, fue mucha fe. Vete, 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 vete. Te nunca quiero hacer lo mismo, que tú me hiciste a mí. Porque soy menos que tú, 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 tú. Yo espero que hayas pasado un rato ameno y divertido junto a nosotros. Hoy estuvimos desde 25 y 36 en el bar-restaurant La Nota. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales, Mi Habana TV Canal, ya sea en Facebook o en YouTube. Si nos ves a través de YouTube, por favor, suscríbete. Y si te gustó, regánalos un pulgar arriba. En el paquete de la semana, por favor, busca Mi Habana TV Canal. No dejes de seguirnos. Aquí está nuestro correo electrónico y nuestro número de producción. Un beso, un abrazo. Espero que tengas una excelente jornada. ¡Gracias! ¡Gracias por que me prefieres tú! Seré lo que más views tienen en YouTube. Porque tenemos lo que pasa con la parándula de casa. Te gusta que coments a mi manera. Te gusta que me veas donde quieras. Te gustan mis noticias precas, sí. Conmigo te lo dotas mucho más, mucho más. El tiempo lo disfrutas mucho más, mucho más, mucho más. Conmigo te entretienes mucho más Mucho más, mucho más Y cuando me quieras ver Y no haya nada que hacer Dame like, sígueme Yo soy una van a vivir Dame like, sígueme Si quieres que te siga, sígueme Dame like, sígueme Ahora que Cuba está de moda Dame like, sígueme Suscríbete a mi canal Arriba, suma, te ahora Una, 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 una